¡Suscríbete al canal! Este video lo hago a petición de un suscriptor llamado Team Broccoli Un saludo y gracias por la petición Si quieren un tutorial no olviden pedirlo en los comentarios Y dependiendo de mi habilidad se los traeré tarde o temprano Debo admitir que fue un dolor de cabeza entender como se consigue esta super alma Y a decir verdad no estoy seguro si este sea el método 100% fiable Ya que repetí la misión mínimo unas 12 veces Pero aquí va Para conseguir la habilidad debemos derrotar en cada sección Primero a cada pariente de Goku Y a Goku O sea primero derrotaremos a Goten Luego derrotamos a Trunks Avanzamos al siguiente portal No importa como derroten a los Metal Cooler Solo derrotenlos Entramos en el otro portal Vencemos a Goku Derrotamos a Vegeta Después y si terminamos antes de llegar al minuto 4 Entramos al portal Luego del diálogo con Kefla La dañamos pero no derrotamos Debemos dañarla hasta que empiece a dialogar Luego que termine llegarán Gohan, Fu y Piccolo Pero solo nos concentramos en Gohan Una vez muerto nos vamos contra Kefla Y luego matamos a Broly Pueden matarlo con lo que gusten Pero yo sugiero un ataque especial No definitivo Solo especial Y debería aparecerles el anuncio de obtuvir este equipo Si no les aparece Reinicien de inmediato la misión Y hagan el mismo procedimiento Puede que tengan que reiniciar la misión un par de veces Ya que insisto que este método Lo probé solo una vez y funcionó Pero antes hice otros que Pues duraron un poquito más Sin más espero les haya servido este tutorial Y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!